Amigos de BNPRES, bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué dice? Hoy vamos a estar entrevistando a Dejili Rodríguez, ella es ex trabajadora del Metro de Caracas y está aquí en representación no solo de ella, sino de varios empleados que están siendo víctimas de despidos generales no solamente en esta institución, en el Metro de Caracas, sino en otras instituciones. Cuéntanos Dejili, tu caso, para empezar, las cámaras son totalmente tuyas. Mi nombre es Dejili Rodríguez, trabajadora del Metro de Caracas, con casi 13 años laborando allí. El pasado 31 de octubre fui despedida, presumo yo que por retaliaciones, amedrentamientos, el 25 de octubre yo di unas declaraciones en Plaza Caracas, me encontraba acompañada de la intersectorial, que esta está conformada por gremios, sindicatos y federaciones de distintas empresas de Venezuela, donde indicaba las condiciones que, o sea, el periodista me entrevistó sobre las condiciones de la empresa Metro de Caracas y yo le indiqué, o sea, el deterioro que tenía la empresa, que era visible tanto para los usuarios y nosotros a lo interno teníamos fallas hasta de agua para tomar, pues. Entonces el periodista más o menos me preguntó sobre la situación, sobre todo, y bueno, les explicaba yo que ese día nos encontramos allí en Plaza Caracas entregando un comunicado al Ministerio de Trabajo referente a lo que ha venido pasando en todas las empresas, que es el irrespeto a las contrataciones colectivas. Se llevaron los salarios a un tabulador único, a una tabla única salarial y hasta ahora haciendo a un lado los contratos colectivos. Le decía yo en ese momento que el contrato colectivo de la empresa Metro de Caracas estaba vigente y el primero de octubre debía tener un aumento del 40% y hasta los momentos no se había dado. Entonces, que cuando el ministro Francisco Torrealba indica, el constituyentista indica que se están cumpliendo las contrataciones colectivas, pues eso no es así, las contrataciones colectivas no se están cumpliendo y a este abonado a esto se han venido despidiendo todos los trabajadores que de alguna forma han levantado su voz, ¿verdad? para defender sus derechos laborales como las condiciones de trabajo que se han venido deteriorando a lo largo de estos años.